Queremos seguir potenciando la capacidad que tiene y también por traernos a estas exposiciones tan interesantes, tan apasionantes y de personas tan implicadas. De la oficina, a Carlos y a todos los que han hecho el montaje de la exposición porque me parece que ha quedado muy al gusto de nosotros, de Colin y la Casa del Pino me parece un edificio que tiene unas posibilidades absolutamente maravillosas y además... Me pregunta también que es el más difícil, es el próximo tiempo para parar, para todos, bienvenido y disfruta, es un precioso lugar. Ah, con su cara, tan precioso. Entonces, esta es como quedó el resultado de la acción, si Patro le da cuando le golpea la cara, salió a la primera, Había dos parecidas y esta salió a la primera. El Docs, para un telín, nosotros hacemos sus máximos. Esto era el momento en el que él descubre, bueno... Esto para aprender algo de los peines especiales. Sí, sí, ahora hacemos un poco más de... ...a la joya de la creatividad y la espiritual, ya que la no nos pasan. Vale, Leonardo. Es medio, el hambre y el cuerpo. Y no, el contento, todo el día, sin problema. A fardo. Sí, sí. Y como ves, son tensores tipos de bici. Así se movía Fuyo, con 16 marionetistas, había un maestro de marionetas. Una cosa dentro de tu rodaje. Sí, sí, sí. Ah, suerte, mala suerte que tengamos un juego en el estudio. En la... Se queme la cabeza del androide. Y esa idea es la que coger. Y este es el momento en el que se utiliza este efecto que os digo de... Si coga un aire que no tiene... Ahora no, no, no. Sí. Esas criaturas tienen como un encanto cuando... ¿Esto es mi naturaleza? Eso es, eso es, esa es la pregunta. Que no sea el relaje. El sangre está en mi forma y va... Este es el ojo de... La serpiente. Precioso. Es un autorretrato. Era neo... ¿O era un tamaño normal? Los actores. ¿El acto...? ¿Normal? ¿Normal? Sí, sí. Sí, sé que sí. Menos bonito que éste, ya te lo digo. Sí. Para poner un recorrido de la enseñanza que es de... Al comentarle a restaurar la fiesta, el consejo de la Ojalá de la Banda Sonora. Encantada de presentar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.